Música Bueno, mis amigos de Calle TV Televisión, lo prometido es deuda. Estamos aquí en una de las muchas invitaciones del Consulado General de Ecuador en Murcia. Licenciada Cecilia Enrique, bienvenida nuevamente a Murcia, su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Jorge, un saludo especial para Calle TV y una felicitación sincera por ese estupendo trabajo que hacen día a día en la calle. Muchas gracias por informar a la gente a través de las cámaras, a través de los micrófonos. Bueno, licenciada, más allá de esto, pues la oportunidad sea válida, aunque tarde y todavía feliz Día de las Madres, porque no estamos por estos lados. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está Ecuador? Precioso, unas carreteras fantásticas, espectaculares, solo para darles un poquito de envidia a nuestros televidentes, decirles que la carretera Loja-Macará está completamente asfaltada. Hace 15 años nosotros no podíamos decir eso y decir con orgullo y con un contento en el corazón que tenemos una carretera digna para nosotros comunicarnos con Loja y Macará. Muchísimas gracias licenciada para Calle TV Televisión, a través de Televisión Murciana y por supuesto TV Televisión en Loja. Muchísimas gracias. Esto es una nota informativa, no se pierdan, porque aquí hay mucho más. No se pierdan, porque aquí hay mucho más.